La verdad que el diplomado tiene unos temas muy interesantes en gramática, en lenguaje, en puntuación que le puede servir a cualquier persona de cualquier profesión. Que me brindó herramientas esenciales para mi carrera de comunicación social y periodismo. Además, a partir de este pude aprender a escribir de la manera correcta y también a accesarme en público de la mejor manera. Encontré, digamos, un rumbo, un inicio para tomar un rumbo con respecto a toda la, digamos, a la experiencia que llevo en mi profesión y empezar a crear muchos instrumentos que pueden ayudarle a otras personas. Lo que más me gustó del curso del arte de escribir y expresarse bien es cómo generamos esa conciencia al poder expresarnos en todos los medios, tanto escrito como hablando. Este curso yo lo recomiendo mucho porque es para todo tipo de personas. Muchas personas creen que los ingenieros no podemos expresarnos, pero para eso existen este tipo de cursos, para nosotros mejorar y avanzar en nuestra temática. Yo creo que cualquier persona, llámese profesional, no profesional, empleado, trabajador, por donde quiera que esté, qué mejor que estar uno al día en normatividad, en lenguaje, en la gramática, en la puntuación, en la redacción, en la ortografía, que es tan interesante. De manera que yo pienso que cualquier persona, todo el mundo debería hacer este diplomado. Lo recomiendo para todo tipo de personas, desde estudiantes de colegio hasta profesionales. Recomiendo el diplomado porque nos sirve a todos, a todas las profesiones, a los estudiantes. Digamos que eso es un vacío que llevamos todos y que aquí encontramos la ruta para empezar a recoger toda esa información y el conocimiento y empezarlo a canalizar hacia un resultado que sea positivo y le sirva a la comunidad.